Nos encontramos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en el área del quirófano pediátrico con la doctora Emma Aguilera, una doctora que viene desempeñando y que viene trabajando a favor de la comunidad carabueña para las intervenciones quirúrgicas completamente gratuitas de niños, niñas, adolescentes. Es importante destacar que gracias a las políticas de salud sociales que lidera nuestro gobernador Rafael Acaba y el presidente Nicolás Maduro, estas políticas de salud son completamente gratuitas. Estas intervenciones quirúrgicas que se le están realizando a los niños a través de jornadas especiales que se vienen realizando en alianza perfecta con Insalud son completamente gratuitas. Estoy agradecida tanto con el servicio como con el gobernador, ya que ha adoptado al servicio como tal para atender a nuestros niños.